Tú despídete, no, despídete, eh, eh, ¿por qué no, no me voy? Ya te vas, no, ya te vas, eh, eh, ya te vas, no, haz con oración y hay uno Ha habido oración y hay uno, no, sí, miren, una de las cosas que tenemos que acordarnos de la guijón Es que él busca cositas chicas nomás para hacer, para irritar, ouch, ¿qué estás haciendo? ¿Y por qué me estás mordiendo? ¿Por qué me muerdes? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque soy dengoño, hello Suéltame, suéltame, suéltame en el nombre de Jesús Eso trabaja Esta semana es cuando el viernes se celebra que Jesús fue crucificado Y yo me gocé ¿Te gozaste? Yo y los otros amigos míos Uy, 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 espera, amigos, ¿tú tienes amigos? Sí ¿Ah? Son demonios también ¿Demonios como tú? No, más que yo, que yo ¿Qué estaban haciendo? El viernes echamos una fiesta ¿Oh sí? Pusieron fiesta, ¿por qué? Porque matamos al Hijo de Dios, matamos al Hijo de Dios Sí, fue clavado como criminal Cierto Pero, ¿tú crees que es por qué? Porque yo y los otros demonios Llenamos el corazón de la gente Y gritaron Crucifícale ¿Tú crees que la razón que Jesús fue crucificado Porque tú y los demonios Llenaron el corazón de la gente Para que gritaran crucifícale? Sí Ah, no fue esa la razón Ah, no ¿Qué no sabías? No, a mí no me dicen nada Eso fue el plan de Dios Que Jesús muriera en la cruz Fue el plan de Dios No, hombre Sí Ustedes, ¿tú crees que era victoria para ustedes? Sí, hombre Andábamos de fiesta ¿Y qué pasó en la fiesta? De repente Ajá Entró Uno que no ingitamos La Biblia dice Que antes de que Jesús ascendiera Cuando murió Primero descendió A las partes Internas de la tierra Ahí es donde teníamos la fiesta ¿Sí? Y entró Jesús No lo conocimos de primero ¿No? No era uno de nosotros Está muy simpático ¿Y qué estabas haciendo tú bailando? Longa tangos Longa tangos Longa tangos Y de repente Uno de mis amigos Dijo Ajá Dijo ¿Quién es ese que acaba de entrar? ¿Era Jesús? Sí ¿Y qué hizo Jesús? Nos ignoró Se fue directamente Con el nero nero Con el mero nero Se fue con Lucifer Ajá ¿Y qué le dijo a Lucifer? Lo avergonzó ¿Sí? Sí ¿Qué dijo? Le dijo Lucy Sí Se aguitó Le dijo Vengo a quitarte las llaves De la muerte Y del infierno Le quitó las llaves De la muerte Y del infierno Sí Wow Eso pasó el viernes Y el domingo Resucitó Y mi jeje Se aguitó Creían Es que lo habían matado No Pero tú no puedes matar a Jesús No No El que murió en la cruz Fue el plan de Dios Para que todos los pecadores Pudieran ser salvos Todas ¿Todas? Hasta el bien feo Hasta el bien feo Todas Todos 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 ¿Qué es? Ok ¿Sabes qué? Despídete No Despídete ¿Qué le despida? Sí Despídete Ok Ya se van No No Ellos no se van Tú te vas a despedir Porque tú te vas No Te vas No Te vas No Bueno Les voy a enseñar Cuando el enemigo No quiere huir ¿Cómo hacerlo huir? ¿Qué vas a hacer? Decirles ¿Cómo hacerte huir? ¿Cómo? Sí Hay un nombre Que es sobre todo nombres Hay un nombre Que salva al hombre De su pecado Que sana al enfermo Y liberta al cautivo Hay un nombre Sobre todo nombres Y cuando dices ese nombre Tiene que huir ¿Quién sabe el nombre Al que me refiero? A ver Levanta la mano Ok Voy a contar a tres Y lo vamos a gritar El nombre Precioso Poderoso Del Hijo de Dios Uno Yang en hoy ¿Qué? Yang en hoy ¿Por qué te vas ahora Que vamos a Decir el nombre De Jesús Me asusta ese nombre Y hay mucho aleluya Aquí Bueno denle un aplauso Porque ya se va El aguijón All right Sí Y lo hago títere Al diablo Porque Ha hecho él Títeres a mucha gente Sí Un títeres no tiene vida Una vez andaba en Canadá Ministrando Y puse uno de mis títeres Ahí en maletín Antes se peleaba conmigo Es uno que voy a enseñar Y pataleaba Y no me metas Y peleaba Y lo metía No me metas Y una niña chiquita Me miró Y yo no sabía Que venía subiendo A la plataforma Detrás de mí Cuando voy mirando Me dice You're mean Tenía little taps En los zapatitos Se le hizo de de veras Le tuvo misericordia Sí Pero no tiene vida No tiene voz Solo la que yo le doy Igualmente Cuando tú vienes a Cristo Vinimos Títeres del diablo Con odio Coraje Depresión Queremos golpear A alguien que nos hizo mal Y a veces El enemigo Nos pone la mano Y nos mueve Como títeres No te dejes Te dijo Dile para atrás Te hizo Hazle otra Tú Chismoleó Chismolea Te golpeó Golpea Pero cuando tú Vienes a Cristo Dices Ya no quiero ser El títere del diablo Que él me controle Ahora Quiero dar mi vida Al Señor Que la mano de Dios Venga sobre mí Esa Me mueve Y me motiva A perdón A vida eterna A gozo Y todo Lo que antes Me faltaba La Biblia dice Que hay cambios Que operan En la vida Y para mostrar Los cambios Hermano Les quiero mostrar Un amigo mío Que Está aquí Si llama Arnold 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 Yes Arnold batalla Con su español Thank you I don't I don't speak At this English Okay You know why I brought you Arnold No Because I'm gonna talk About a new heart A new what Un corazón Nuevo Si quiero hablar Contigo ¿Dónde estamos? Estamos en En el este De los ángeles ¿Hay mexicanos? Si algunos ¿Por qué? Tengo miedo ¿Por qué le tienes Miedo A los mexicanos? Tan ales De cuerco Y me están Mirando Con ojos De sangre No, no, no No te apures Nadie te va A comer Promise 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 Yo te voy A enseñar A ti Y a otros Algo Del cambio The first Slide up There Es un regalo Que te quiero Dar ¿Me vas a Dar un regalo ¿No? Si Y es Esto ¿Qué es Esto? Son diamantes Y perlas Ah Que bonitas Si Están muy bonitas Brillan Y costosas Es un regalo Es un regalo Y me lo vas a dar Te lo voy a dar Thank you Qué bueno What's the catch? No, no, no No catch It's yours ¿De degueras? Yeah Take another look Ah Y me lo vas a dar Te lo voy a dar ¿Por qué? Pero Tienes que decidir Recibirlo ¿Lo tengo que recibir? Si Dejanme cansarla Yes Ok Or Tengo otro regalo Que quizás prefieres Mejor que ese ¿Aguer? Ok Es esto ¿Qué es esto? What do you think it is? Chocolate No Es lodo What? It's mud Mud Es lodo ¿Qué clase de lodo? Pues es un lodo Asqueroso Tierroso Pegajoso Sucio ¿Y no lo vas a dar? Si lo quieres Entonces tú tienes que escoger Si quieres las diamantes Y perlas O el lodo Ni la tengo que enchar No Ok ¿Qué vas a escoger? Lodo ¿Quieres el lodo? Sí ¿Y sabes por qué? Él escoge el lodo Because it's cool ¿Qué vas a hacer con el lodo? Diamantes Perlas ¿Qué voy a hacer con eso? Te los pones en el cuello Y los puedes lucir Pero con el lodo ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres leer? Sí Esto I can have some good fun With that ¿Saben qué? La razón que él escoge el lodo Es Porque es marrano Ah ¿Y tú no eres tan limpio? No, no, no Es que Eres marrano No me digas marrano Yo me engaño todos los días No, no, no That's what you are You're a pig Don't call me an egg You're a pig No Ok ¿Qué es tu mamá? Marrana ¿Y tu papi? ¿Qué es tu papi? Es bien marrano Ok Si tu mamá es marrana Y tu papá es marrano Entonces tú que eres? Un avestruz Avestruz Ya ¿Tú no puedes ser avestruz? Sí puedo No puedes No me dignites Todo lo puedo en Cristo Mira Tu problema es Que Dios te hizo Cerdo ¿Me hizo cerdo? Sí Tú tienes que estar contento En ser cerdo ¿Y por eso me gusta el lodo? Sí ¿A quién más le gusta el lodo? No, no Todos aquí escogerían Lo precioso De diamantes y perlas Hay uno u otro Que escogieran el lodo Pero cuando ¿Sabes por qué lo escoges? ¿Por qué? Porque el corazón de cerdo Siempre le va a gustar El lodo ¿No? Bueno Despídete ¿Por qué? Porque voy a terminar Te voy a poner allá Ay No me gusta allá ¿Por qué? Está el diablo Y no se calla la boca Denle un aplauso Ya se va Sí ¿Sabe qué? Cuando cambia El corazón Del cerdo Ya no le va a gustar El lodo Now listen kids Esto pasa niños Hay gente que te van a decir Tú vas a la iglesia Tú te oraste Y te entregaste a Cristo Ya no puedes tomar Fumar Maldecir Andar gangbanging Andar de loco Ya no puedes No es que no podemos Es que no queremos Porque ya no pensamos Como cerdo Antes me gustaba el lodo Yo vio el otro día Hay lodo Yo podría meterme Y luego bañarme Y quedo limpio otra vez Pero no quiero Pero el corazón De cerdo Siempre va a buscar el lodo Y le da un gran valor Ahora estoy hablando espiritualmente Porque esto Todos tienen un corazón Y después de ejercicio aróbico Pero esto es lo que tiene que cambiar Para que cambien los deseos Y es lo que hace el Señor Te da un corazón nuevo Un corazón Con una antenita espiritual Para oír la voz de Dios Dios habla Pero Dios no habla A la oreja Dios no habla a la oreja Háblame Señor No lo oigo Háblame Porque Dios no habla a la oreja Dios habla al corazón Dios no trata con esto Trata con esto A ver Everybody Put your hand right here on your heart Pónganse hermano A ver Si oyes Si algo se mueve Estás vivo Tienes vida Yes Wow Pero si no oyes nada Si no palpita nada Paremos que vengas pronto Para orar por ti Porque estás muerto Todos tienen un corazón Por dentro Y eso tiene que cambiar Dios habla Y cuando habla Dios Iba Moisés por el desierto Así con esto Allá afuera en el desierto iba Y de repente oye Moisés Who said that Iba mirando Y una zarza está ardiendo En fuego Oh Esa lumbre no se apaga Moisés Y luego le sale una voz Moisés Who said that No hay nadie Está un ventrílico Escondido por ahí Moisés Se acerca ¿Quién eres? La voz dice Yo soy El yo soy Ese es Dios Quita Tus zapatos Quita Tus zapatos Mis Nike Señor ¿Quieres que me quite Los Nike's? Porque estás En tierra Santa Wow Se quita los zapatos Y Dios le dijo Tengo algo Que vas a hacer ¿Qué? Vas a hablar Con Faraón You get the wrong guy Lord I don't think so ¿Por qué no? Porque soy Tartamudo No Puedo hablar bien Y Dios dice Yo sé que eres Tartamudo Yo te hice la boca Dios tiene un llamado Para cada persona Pero quizás no va a ser Tan dramático Como Moisés Quizás hable Como Dios es buen Ventrílico Tire la voz Ahí O quizás Hable a tu corazón Pero dice Tengo algo Para ti Ve y habla Con Faraón No, no, no Puedo Manda Mi hermano A Arón Dios A Arón Bien Siempre alguien Que parece Tener más talento Señor Él tiene Más talento Y yo no valgo Nada Señor Dice No, yo te escogí A ti No importa Si eres joven Anciano Niño Chiquito Con muchos problemas No importa El Señor tiene un llamado para cada persona Dios dijo Ok Moisés ¿Por qué quieres que mande Aarón? Porque él se habla Bien ¿Qué tienes en tu mano? Vara Dios dijo ok Agarra esa vara que traes en tu mano Y tírala a la tierra Que la te 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 tire Si que la te 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 tires Y la tira así sobre la tierra Y esa vara que él cargaba todos los días Algo pasó Que lo hizo saltar Se hizo una culebra Era una viborota grande Y dice la Biblia Que Moisés Además de ese tartamudo Miedoso Mal autoestima He had all those problems También le tenía miedo a víboras Dice la Biblia Que saltó Y fue corriendo Y detrás de él una viborota Y allá en el cielo Los ángeles le dijeron A Dios Señor ¿Te es cierto que este es el hombre Que vas a usar? Le tiene miedo a una víbora Y va corriendo Y Dios le dice Moisés ¿Qué? Alto Stop Date la vuelta Date la vuelta Y Dios le dijo Levanta la víbora Y agárrala de la cola Wow Ya le extiende la mano Y agarra la víbora De la cola Bueno En vez de decirles Vamos a preguntarle Traje la víbora Yes I brought a snake Y hermanos Esta víbora Es culebra Como el tamaño De la de Moisés Y hay gente que dice Oh si yo he oído Que hay religiones Que agarran víboras Esta no es Me gusta ilustrar Mis sermones Pero no estoy loco Bueno un poco Quizás Saltó una víbora Como de este tamaño Y él le tenía miedo A víboras Salta y viene Y lo corretea Pero no quiero que nadie Tenga miedo a esta víbora ¿Miedo? Si hay gente que le tiene miedo A víboras Como tú Ah Y hay gente que le tiene miedo A predicadores Como tú Ok Este es mi amigo S No, no Dijiste que te llamas S No, no Dije que me llamo S Entonces Que es la misma cosa No Te llamas No, no Entonces Me llamo S ¿Qué? ¿No lo estoy diciendo bien? No Lo estás diciendo Con acento de gringo Ok ¿Cómo se dice? Nueve la cabeza ¿Qué? Hazlo Ok, ok Así Ok No, no, no Me lambas Mira Tú apareciste Y asustaste a Moisés Ajá ¿Por qué lo asustaste? Porque soy Igor Y me gusta asustar a gente ¿Qué le dijiste? Uh Y se asustó Corrió No ¿A dónde correría? Yo creo Buscar un baño No, no creo No No Va corriendo Y tú detrás de él Ajá Y Dios le dice Moisés Date la vuelta Y levanta la víbora De la cola Es lo que le dijo Dios A Moisés Que te levantara De la cola Sí ¿Por qué crees tú Que Dios le dijo a Moisés Que te levantara De la cola? Ah ¿No me has visto la cola? Eh Mira que chula mi cola ¿Tú crees que Dios Le dijo que te levantara De la cola Porque tienes una cola Muy chula? Sí Ni me dice Que chulo estoy Ok Y mira mi cola No creo que Dios Le dijo que levantara Te levantara de la cola Porque tienes una cola chula No te gusta mi cola No La tuya no está bonita Tampoco Es más No tienes cola No soy víbora Ahora Dice que cuando te levantó Se hizo vara Otra vez Ajá Wow ¿Qué crees que Dios Le estaba enseñando? No sé Pues te voy a decir Que nunca tenemos que correr Correr Sí Nunca tenemos que huir De esas cosas Que son nuestra debilidad Sí Sí Moisés corrió Porque tenía una debilidad fuerte Sí Sí Le tenía añadido a Vigoraz Pero hay gente que tiene diferentes debilidades Sí Cosas que los adictan Cosas que los oprimen Que los hacen perder su gozo Y el Señor nunca quiere que tú huyas O corras de esas cosas No No Quiere que les hagas frente Y confíes en Dios Eh ¿Qué? Hay niños esta noche Si hay niños aquí Pues es noche especial ¿Qué estás haciendo? Me gustan los niños Qué bueno Es lo que me gusta ¿Te gustan los niños? Mucho Qué bueno Es que no quiero que te tengan miedo Ya ven Le gustan los niños Con chilito y limón ¿Qué? Y la neta me está dando hambre No, no, no No te traje para que comas niños Hay unos gorditos que parecen un buje ¿Sabes qué? Tú despídete ¿Eh? Despídete Ya me doy Si te voy a poner allá Ah Qué bueno Tengo ganas de tomar ese cuerco No, no No hagas nada con ese marrano Que está ahí No le digas marrano Si ahorita Denle un aplauso Ya se va Eso Está la víbora Y Dios le dice Agárralo de La cola ¿Cómo se ha de sentir Moisés Cuando que le tiene un horror Y miedo A víboras Sabes que En la vida Siempre va a haber algo Que te asusta Te atemoriza O te debilita Y no corras Hay gente que huye De todo problema Huye Papás que se emborrachan Para olvidar el problema Algunas mamás Que se dicen Olvídalo Niños Que corren En vez de Hacerle frente Al problema Y decir Voy a confiar En ti Señor ¿Sabes lo que hicieron Los niños? No tenía mejor que hacer Agarrar un bote Cans De lata Vacíos Y los ponen En un cordón Y se lo amarraron Alrededor De un pobre perro El perro estaba acostado Pero cuando se levantó Empezó a caminar Clang 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 Se oyeron los botes Se asustó Voltea y no mira a nadie Sigue caminando El pobre perro Clang 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 No sabía que los botes Los tenía Alrededor del cuello Y un cordón Y cada vez que camino Oye Clang 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 Y se asustó Clang 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 Empezó a correr Más rápido Clang Clang Se oye más fuerte Entre más corría Para huir del ruido Más ruido hacía Y sí Hasta que se cansó Y se quedó bien dormido Pobrecito Tratando de Huyir Del ruido Y el ruido Siguiendolo Porque era algo Que él traía Hay gente que huye De una escuela A otra De un barrio A otro De una iglesia A otra De un matrimonio A otro Porque Quieren Deshacerse Del problema Pero a veces Es algo Que tú Traes Amarrado Hasta que diga Señor Cambia Mi corazón Quita Esto Que traigo Que a mí Me molesta Y Cambia Mi vida Voy a terminar Con esto Pidiendo Que venga Por acá Hermano Que estaba Tocando El teclado Que bonito Toca Como se llama Pastor Alex 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 You play Good Brother But how come You don't have To wear one Of these shirts What's up With that You didn't get One Let's get him Thank you Thank you Alex Appreciate it Mira Cuando Dios Le dijo A Moisés Que tienes En tu mano Que tenía En su mano Esto Un palo Que él usaba Todos los días Con esto Se Defendía Y con esto Se apoyaba Cuando Dios Pidió Que lo diera Que lo entregara Sabe Que estaba Haciendo Escuchen Niños Escucha Mamá Y papá Todos Tienen Algo En su mano Lo que tienes En tu mano Representa Lo que tú Dominas Con lo que tú Te defiendes Con lo que tú Te apoyas Hay unos Que son buenos Para cocinar Otros buenos Para el deporte Otros buenos Para dibujar Pero todos Tienen algo En su mano Cuando yo Estaba pequeñito Yo hacía Las muñecas De mi hermana Mayor Hablar Y se asustaba Mamá Dilele Roy Que se vaya Está haciendo Hablar A mi Barbie Y siempre Hacía que la Barbie Le dijera I don't like you Y un día Llega mi maestra A la Casa de la escuela Y le dice A mi papá Señor de la garza Yo estaba Chiquito ¿Sabías tú Que tu hijo Es ventrílico? Mi papá Me miró Y dice ¿Qué hiciste Muchacho? No sabía Que era eso Hace cosas Hablar Oh sí Aquí asusta A todos Le decimos Que deje De hacer eso No Dice la maestra No No le digas Que deje De hacer Lo que pare Desarrollalo Es un talento Yo estaba Chiquito En la esquina Diciendo Somebody Gets Y todos Tienen Tienes un niño Que está ahí Haciendo ruido Con las ollas O Cómprale Una batería Que se enseñe A tocar la batería Tienes uno Que Que está ahí Jugando Desarrolla Lo que Él puede hacer ¿Cuántos papás Y mamás Hay aquí? A ver Levanta la mano Si tú tienes Chicos Y levanta La mano También Si tienes Grandes Yo voy A pedir Que el Señor Haga Lo que hizo Con Moisés Que tú Le des A Dios Lo que tienes En tu mano Tu talento Quizás Eres mecánico Cocinera O mujer O varón Puedes decorar ¿Cuántos niños Pueden dibujar? A ver Levanta la mano Alguien me dijo Yo sé que yo puedo Dibujar bien Chido Bien bueno Porque mi mamá Pone todo En la refrigeradora Lo que yo dibujo Siga animándolo Así Pero a dónde Se desaparecen Después de dos semanas ¿Verdad? ¿Quién sabrá? Tú Esta tarde Ven y Dí Señor Yo te quiero dar Mi vara Lo que tengo En mi mano Tú me dices Algún talento Habilidad Puedo hablar Puedo cantar Puedo dibujar Puedo cocinar Te quiero entregar A ti Señor Lo que yo tengo Mi familia Mis hijos Y sabe que hizo Dios Y sabe que hizo Dios El milagro Ahora sí Ahora sí voy a hacer Lo que Dios Quiere que yo haga Porque me cambió A mí Pónganse todos De pie Y esta tarde Primero felicito Alcance Victoria Por invertir En niños Y jóvenes Mañana en la noche Va a haber milagros De sanidad Recién estuve En una campaña Donde Dios Sanó a alguien Con doble curvadura Espina dorsal La mujer caminaba así Y Dios la enderezó Instantáneamente You're welcome She came to say Thank you Is that your girl? Oh what a sweetheart Come on up here Bring her with you In fact Yo voy a pedir Que todo papá Toda mamá Que tenga un niño O dos aquí Que vengan Porque voy a orar Por ustedes I'm going to pray for you Parents Y voy a pedir Que Dios te dé Tres cosas Paciencia ¿Cuántos saben Que se necesita Paciencia Para crear hijos? Voy a pedir Que Dios te dé Sabiduría ¿Cuántos papás Y mamás Saben que se toma Mucha sabiduría? Y voy a pedir Que Dios te dé Dinero Porque es bien caro Criar a hijos También Pretty smile ¿Cuántos tienes Mija? Estos dos They're pretty girls ¿Quién tiene Más de cinco hijos? Más de cinco ¿Cuántos? No ¿O nietos? Grandson Tres Cuatro You're four years old Vengan 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 Háganse chiquitos Acérquense Venganse That's right Ahí enfrentito Está ahí No están Está bien You don't have to come up the stairs You're okay right there Ahí están bien A ver A ver quién más viene Now Mañana en la noche Voy a orar Por niños Que han sido Diagnosticados Como autistic O tienen algún problema Y Si una cosa Tienen los niños Más que nosotros Los grandes Es mucha Fe Nosotros ya de grandes Nos hacemos Preguntones Y dudosos Pero tú Dile a un niño Dios te sana Y lo creen Esa es la fe Mañana en la noche Vamos a orar Por familias Que tienen Enfermedad Una de esas Entre tantas Pero esta noche Vamos a orar Por mamá Y papá Y familia Pero primera oración Es esta Todos levanten Una manita Así hacia arriba Grandes y chicos Y como que traes Una vara Como la que puse aquí Así Deténla Aquí traes tu talento Mecánica Cocinar Dibujar Música Poesías Rapear Ahí lo traes Y vamos a hacer esto Y decir Señor Te lo entrego a ti Lo dejo aquí En este altar Para que tú uses Ese talento Ajá Hazlo aquí Vamos a orar Todos inclinen Inclinen sus rostros Cierren los ojos Y digan conmigo Señor Te entrego Mi tiempo Mi talento Y mi tesoro Para que tú lo uses Te quiero seguir Y te quiero servir Te lo entrego a ti Ahora esta oración Es para papás Varones Quiero oír voces Digan Señor Hazme el hombre Que tú quieres Que tú quieres que yo sea Perdona mis pecados Te pido sabiduría Y paciencia Y recursos económicos Y prometo Señor Ser el varón Que tú quieres que yo sea Con tu ayuda Para crear a mi familia Y acercarlos a ti Ahora tú haces Esta promesa Varón Antes de orar Con las mujeres Mamás y abuelas Levanta una mano Si dices Señor Yo prometo Acercarme Más a ti Y una manera fácil De hacerlo Es conectarlos A la iglesia Vieron los ministerios Aquí Los niños que se crean En la iglesia Son los de más talento Más creativos Y morales También Yo Mi papá era pastor Yo tengo toda mi vida En la aleluyada Yo nunca anduve De bato loco Yo digo Gracias Señor Porque Dentro de mi corazón Desde pequeñito Me entregué a Él Ahora mamás Y abuelas Quiero oír voces femeniles Levante la mano Y diga Señor Quiero ser La mujer Que tú quieres Que yo sea Perdona mis pecados Y mis fracasos Abro mi corazón Te invito Que seas el dueño De mi vida Y Señor De mi familia Dame paciencia Dame sabiduría Y recursos económicos Para criar a mi familia Y traerlos a tu casa En el nombre de Jesús Ok niños Ustedes van a orar también And this is prayer Kids I want you to pray For your parents I'll tell you what to say Alright Everybody close your eyes Like this Bow your heads And I want to hear Some young voices We're going to do it In English Than in Spanish Ready kids Repeat Say Lord I pray for my mommy And for my daddy Give them strength Give them patience And give them money Give them strength Lord And patience To lead me And to guide me And to teach me Give them wisdom I thank you for it In Jesus name Now say this kids Say Make me A new heart One that wants To love you In Jesus name Amen Awesome Oh Que hermoso Yeah En anticipación Del servicio De sanidad Mañana en la noche Looking forward To tomorrow night's Healing service Si tu conoces Alguien Que necesite un milagro Traelo Bring him Pero pon tu mano Sobre tu pecho Si estas aquí O allá Y veniste Con una necesidad Cada mano Sobre corazón Pedimos Señor Un toque de sanidad En esa vida En ese cuerpo Deshacemos Enfermedad Dolor Y lo que causa En el nombre De Jesús Y te damos Gracias Señor Amén Y amén Denle al Señor Grande aplauso Como se llama Él Let's pray for Seth Como Seth Yeah Oh Seth With an F Let's pray for Seth With an F Right now He's in Which prison is here What jail Delano Oh close to where I live Si ustedes tienen A alguien Como ella Que no esta aquí Esta en cárcel La prisión Levante la mano Vamos a orar por ellos Yo voy a orar por Seth To your grandson You see your husband Your friend Your boyfriend And who's this precious life And who's this guy My Lord They're good looking kids Let's pray for everyone Who has somebody That's in prison Wherever they are Donde quiera que están Levante la mano Y te pares en la brecha A favor de ellos Raise your hand And you stand in the gap Señor Cada mano levantada Es alguien Pidiendo Que tú obres En esa vida Allá donde está Señor Transforma su corazón Usa su tiempo Allí Señor Para acercarte a Él Para hacer obras Y milagros En su vida Tócalo Señor Derrite corazones Allá donde Él o ella Están Obra Sanidad En su cuerpo Y libertad En su vida En el nombre El Señor dice Que bueno Que bueno que vino Contigo Escuchen su consejo Gloria a Dios Denle un aplauso Al Señor Por lo que hay Esta noche Dios les bendiga